Esta mañana se dio el ataque en contra del piloto de un bus urbano de la ruta Los Trigales. Por este ataque, lamentablemente falleció en el lugar el piloto, quien fue identificado como Bernabé Pérez López, quien a consecuencia de dos impactos de bala quedó sin vida en el interior del bus que manejaba. El ataque fue certero en contra de la humanidad del piloto, lo que provocó su muerte instantánea. Por este hecho, también resultó herido el ayudante con tres impactos de bala sobre el abdomen, pero gracias a la intervención de médicos del Hospital Regional de Occidente ha sido estabilizado. Por este hecho, elementos de la Policía Nacional Civil capturaron a dos individuos presuntos responsables del ataque, siendo identificados como Noé Delgado Zunuch, de 21 años, y Ángel Saturnino Menché, de 26 años. A este último le aparecen antecedentes por el delito de hurto, por lo cual fueron remitidos a la Torre de Tribunales en Quetzaltenango. Autoridades indican que el hecho está vinculado al delito de extorsión, y por esta razón, el gremio de pilotos de esta ruta suspendió labores en repudio a este cobarde crimen, quienes demandan seguridad.